¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like, pulgar arriba, me gusta, porque en el día de hoy os presento el mapa de Warzone Pacífico. Por fin tenemos un vídeo, una cinemática, en la cual además se nos habla de un modo de juego muy especial y de la que podemos sacar bastante información y muy curiosa y muy, muy chida, porque es todo oficial y de una, ¿vale? Y además está recién subido el vídeo y todas las cositas, ¿vale? Por cierto, por si no lo sabes, si no estoy en directo, pues mala suerte, mañana estaré en directo, ¿vale? El caso que entres en la descripción y accedas al directo porque literalmente ahí me podrás seguir y podrás estar conmigo, ¿no? Y jugar y todo eso, ¿vale? Dicho esto, mis muchachos, vámonos para adentro, que no quiero hacer el vídeo innecesariamente largo. Tenemos una ciudad. No lo he visto, ¿eh? No lo he visto, pero sí que es verdad que son dos minutos y pico y aquí tiene que salir info por huevos. Búnker de la Segunda Guerra Mundial, Alemania. Está entrando un equipo. Ojo al túnel, ¿eh? Ojo a la que se puede liar ahí en un momento, ¿eh, compa? Digamos que esto es como un pase de Coldward a Pacífico. ¿Vale? Se encuentran un montón de movidas de estas, ¿ok? Ese está el leer, por cierto, ¿eh? ¡Cuidadito, que hay iluminación detrás de la puerta! Ahora lo traduzco, ¿vale? Y hablamos de todo. Ojo, ¿eh? La de palabras que están diciendo, loco. Hay que tener un poquito de cuidado. Ojo la cara que me lleva, ¿eh? De superjefe de batalla, ¿eh? Estaba en charge de la SOE durante la guerra. Everard de Vanguard. Hemos creado Vanguard. Y a todos los otros, también. Ojo, ¿eh? Fue un tiempo simple, ¿eh? Lo respetan, ¿eh? Al yayo. Al abuelete. Nuestra victoria no fue ganada hasta que nos desnudamos cada última spark. ¿Tenemos un mapa en pantalla? Después de Berlín, Está explicando una movida, rollo... ¡Ojito! ¡Tenemos mapas, gente de Warzone! Ya os lo digo, esto es Caldera, amigos. ¡Oh, yeah! Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. ¡Wua! Tenemos minimapas de lo que va a ser Caldera en Warzonecito. Y tú dirás, ¿por qué? Pues porque coincide con lo que se ha mostrado en una de las chaquetas De alguien que, bueno, pues ha hecho un poco la broma Durante una de las retransmisiones del lanzamiento de Vanguard Que, por si no lo sabéis, es mañana. Y eso coincide con el minimapa y todo. Y ahora explicaremos un poquito las movidas, ¿vale? Atentos a esto, ahora lo veremos tranquilamente, ¿vale? Este diciembre, Warzone adquirirá los cielos. Campaña, multijugador, zombies. Warzone pacífico, 5 de noviembre. Evidentemente el mapa de Warzone pacífico no sale mañana, ¿vale? Saldrá el día 5 de diciembre, si no recuerdo yo mal. Así que habrá que esperar. El caso que Warzone pacífico da la movida, vámonos por parte, gente. Pero, a ver, nos iniciamos con una cinemática en la cual, pues, bueno, Nuestros muchachos del Cold War van a saco paco literalmente en busca de algún residuo, Algún que otro nazi, ¿vale? Por el mapita y demás, ¿vale? Así que, nada, esa es la historia un poco de la trama, ¿no? Pues, bueno, vamos a continuar por aquí porque se encuentran con una habitación Que ellos piensan que va a tener dentro, pues, un general especial o algo. Y no es el caso, no es el caso. Lo que se encuentran aquí es a este yayo. Literalmente le están preguntando que qué leches está haciendo ahí Y el viejo un poco les vacila, ¿no? Como diciendo, no intentéis nada, moriréis y demás, ¿vale? Así que, nada, relajarse. Y vamos los dos en la misma dirección, ¿vale? Con los dos me refiero al grupito de amigos y al yayo, ¿vale? Si os dais cuenta, les está explicando un poco, pues, de la movida, De que, ok, que están los dos de la misma parte Y que van los dos a por el mismo enemigo Y... Dice que el trabajo aún no está acabado Dice que la victoria que han tenido ahí que no significa nada Porque más allá de Berlín están liderando todo el mundo Y nada, que se van a liar a tortones por todos lados, ¿vale? Dice que algo así como que esta isla del Pacífico, ¿vale? Es un lugar de escondite para todos los que están persiguiendo ellos Y que, bueno, que hay que ir y liarla ahí pardísima, ¿vale? Ahora bien, comenzamos con la información de lo que viene siendo el mapa de Warsonsito, ¿vale? Cositas interesantes de las que tenemos que rescatar información ¿Como cuál? Pues como, por ejemplo, que tenemos, amigos Una pedazo de zona industrial ahí abajo Que es impresionante La peña ahí va a campear, que flipas, ¿vale? Así que nada, lo único que os puedo decir es que... ¿Qué quieres que te diga, bro? Pues lo que hay, ¿no? Que en plan, la peña pues va a ir ahí, pues... A lootear Porque va a haber un montón de loot Y a esconderse, sin más, ¿vale? Vamos a tener que convivir con los camperillos El caso, más información Interesante Mirad la casa de playa que tenemos debajo, ¿vale? Y mirad también la espuma de lo que vienen siendo las olas Así que nada, vamos a estar ante un agua Que parece ser que se va a mover, ¿eh? Amigos de Rebirth Island Que literalmente el mar no se mueve Y que no lo puedes ni siquiera tocar Porque está como a otra altura Y si te caes ya, pues lo has liado, ¿vale? El caso, que parece ser que va a ser un poquito más dinámico ¿Vale? Va a estar un poquito más guay En fin Tenemos aquí unas espectaculares zonas Con cuevas y demás, ¿vale? Como estáis viendo ahí al fondo del todo Y nada, eso pues va a estar muy guapo Porque habrá gente con francotiradores encima De lo que es el puentecito Y otras personas pues que literalmente Pues se quedarán ahí De chilín, debajo, campeando y eso ¿Vale? Y puede echar muy gracioso Un círculo final en ese sitio, ¿no? Donde, bueno, pues ¿Quién gana? ¿El que está arriba o el que está abajo? Nunca se sabrá, ¿vale? El caso Más cositas interesantes A ver, Rebirth Aquí tenemos la parte de arriba De lo que viene siendo el volcán ¿Vale? Está interesante ¿Por qué? Pues porque ya se antoja ahí Un poquito de información A nivel de loot Y demás, ¿vale? Así que bienvenido sea Y espectacular, compadre ¿Vale? Ahora bien Cosita interesante Aquí debajo de mi cabeza ¿Vale? Eso es como una especie De antena parabólica Gigantesca Que ya os digo yo Que valdrá para algo Y bueno Pues tendrán que ver No sé Easter eggs futuros ¿Vale? Ya os lo digo Porque literalmente Eso está ahí Y está bastante chulito ¿Vale? El caso Que como digo Que esa es la parte de arriba Yo sí que es verdad Que ahí creo Que a lo mejor Tenemos una especie De tirolina Justamente donde está La diagonal del avión Pues mira para abajo Es como un palo De teléfono O un algo Y podría ser una tirolina ¿Vale? Quién sabe Si a lo mejor Las adaptan un poco Para que no Sea rarillo ¿Vale? Utilizar ahí Eso en plena Segunda guerra mundial ¿Vale? En fin ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una zona costera Justamente ahí En el medio de la imagen Aquí abajo Tenemos unos riscos Unas alturas Unas cositas interesting ¿Vale? Así que nada Muy bien Por mi parte Y por la suya Pues también ¿Vale? Ahí al fondo A la izquierda Tenemos una ciudad De playa Literalmente Una zona costera Pues bastante entretenida Evidentemente En todas las imágenes Que estamos viendo Lo que predomina Es la selva Todo verde Un montón de matojos Un montón de troncos Un montón de vegetación Y demás ¿Vale? Movida interesante ¿Qué es lo que pone aquí? Aparte de este pueblecito Tan bonito Que tenemos Rollo hawaiano Con un puente espectacular Y una cascada Súper súper bonita Y demás ¿Vale? Pues a ver Interesante ¿Qué tenemos? Pues lo que pone aquí Que este diciembre Guarzoncito Va a conquistar los aires ¿Vale? Los cielos ¿Por qué? Pues porque Pueden pasar dos cosas Tenemos un modo de juego especial De aviones Duelo por equipos Cinco aviones Contra cinco aviones O diez aviones Contra diez aviones Rollo Battlefield O bien Porque literalmente Va a ser un modo de juego Por tiempo limitado Con los avioncitos Y demás ¿Vale? Así que nada Mis compas Vamos a continuar por aquí Lo dicho Tenemos el pueblito este De debajo del puente De debajo de la cascada A mí personalmente Me asombra mucho Justo todo esto Que tengo aquí Debajo de la cabeza Que es puramente Hierba Árboles Maleza Oscuridad Y camperismo ¿Vale? Camperismo En fin Es lo que hay Esto es bastante así Y ya está En fin Por otra parte ¿Qué tenemos? Una especial visión De lo que es la altura Del volcán ¿Vale? Recordar que ahí arriba Justamente En la cola del avión Pues eso que se ve de fondo Esa montaña Vamos a poder subir ¿Ok? Es el centro de caldera Es el centro del mapa Va a ser mucha altura ¿Vale? Va a ser mucha altura Con lo cual Pues nada Súper interesante ¿Vale? Y ya para finalizar Pues nada Eso Que campaña Multijugador Zombies Y de todo ¿Vale? Y que me piro Me piro Hasta mañana Un abrazo fuerte Pásate por el directo